Hola, ¿qué tal, futboleteros? Hoy nos vinimos al Parque Nacional porque vamos a experimentar en carne propia como es el fútbol sonoro. Ahorita ya nos vamos a colocar las gafas y vamos a abrirlo al 100%, así que no se lo va a perder. Aquí vamos. No esperamos absolutamente nada. Pues digamos, el primer tic es, digamos, a ver dónde está ubicado. ¿Dónde está ubicado? Pues de lo que usted me dijo, en la mitad de la cancha. Estamos más o menos, yo calculo unos dos pasos de la cancha. Si nos ponemos de frente aquí, de frente va a estar el arco norte. Ok. Y hace espaldamento, el arco sur. En el fútbol cinco sonoro, pues hay cuatro jugadores que son inmedientes y el arquero es el único que puede ver. Es el que termina dando las instrucciones dentro del campo de juego y es totalmente vital, pues, dando, pues, las instrucciones de las tácticas que se emplean dentro de los partidos. ¿Cuántos metros creen que estamos de la valla? No, por mucho un metro. No, por mucho más. Un metro y medio, más o menos. Aquí está la valla. ¿Qué está la valla? ¿Está la altura de la valla? Tengo que conectar abajo. Hay un muro. ¿La altura? Sí. Entonces, lo que yo utilizo, por ejemplo, yo como jugador de fútbol para ciegos, yo utilizo todos los recursos a mi arrebedrido. Por ejemplo, ¿cómo es la manera más fácil de lluvicarme aquí? Yo sé que la carretera está al frente mío. Ok. Que vamos a correr hacia el arco norte, siempre donde se escucha el ruido. El ruido de los carros, generalmente. ¿Me escucho? ¿Alcanzo a escuchar que por allá pasó un carro? Sí, sí, sí. Exacto. Entonces, digamos eso. Otro punto, digamos, que uno puede utilizar a favor es el sol. El sol está saliendo a mi mano izquierda en este momento, como estamos ubicados. Exactamente, aquí a su mano izquierda. Entonces, muchas veces eso se utiliza. Hay otras, digamos, técnicas que uno utiliza, que es la percepción temporoespacial. Y yo como sé más o menos que estoy como a un metro de la valla, medio metro. Digamos, uno alcanza a sentir, por ejemplo, que acá hay algo. ¿Usted siente que hay algo, es cierto que sí? Exactamente. Entonces, uno para no chocarse con la valla, usted siempre va con esta mano protegida, o con esa mano si va por la otra valla. Usted intenta referenciar la valla. Que hacen muchos jugadores, permiten que el balón pegue en la valla, antes de ir a buscarlo, a recepcionar. Cuando uno ya tiene más precisión, y usted ya sabe que aquí está la valla más o menos a medio metro, usted ya no tiene necesidad de dejarlo rebotar, sino de intentar buscarlo. En el fútbol sonoro hay vallas. No existen los laterales como en el fútbol convencional o en el futsal o micro. Sino que las vallas están para darle protección también a los jugadores por el impacto que tienen. Uno generalmente en el fútbol convencional, usted lo lleva con el borde interno, y generalmente con su pie que domina, para llevarlo hacia adelante y correr. Ahora, aquí en los ciegos, usted tiene que llevarlo entre los bordes internos, pero de los dos pies. Entonces, ¿cómo lo haría usted inicialmente? ¿Cómo se imagina usted todo el balón y hágalo como usted? Inicialmente se imagina que lo podríamos llevar. ¿Aquí? ¿Inagina el pie? Exactamente. Pone el balón en los pies y lo que hace es cerrar los talones un poquito para que el balón cuando haga fricción con el suelo no se le vaya por el medio de las piernas. No, ya están. Exacto, exacto. Muy bien. Aprende rápido. El balón de fútbol sonoro es totalmente especial, es un poco más pesado y tiene elementos que permiten su audición y es el que termina guiando a los diferentes jugadores donde está ubicado. En fútbol, usted pisa mucho el balón, amaga, pisa, amaga, pisa, amaga, lo maneja con la planta de los pies. Digamos que ya todas esas cosas se las hace por inventiva y por talento. Digamos, el manejo del balón aquí en el medio de los pies es un tema que uno aprende cuando ha jugado su juego convencional y tiene que aprender a manejarlo acá. Pero ya el tema del enganche, la pisada, todas estas cosas ya uno lo hace natural como cuando jugaba en el barrio. Yo jugué micro. Hay jugadores que son muy talentosos e incluso manejan el balón a lo convencional. Se lo llevan un poquito adelante, lo van alcanzando, lo van llevando y lo van a alcanzar. En el fútbol sonoro hay un guía que es el que termina señalizando la ubicación del arco rival. Ahí señala a través de un palo los diferentes elementos que puedan encontrarse donde está el arco y las dimensiones del vídeo. ¿Se nunca pierde la referencia del arco? ¿O hay algún...? No, mire que es difícil y son cosas que de pronto son complicadas de explicar porque ahorita ustedes me hacían una pregunta interesante que la voy a traer en este momento. Bueno, aquí yo tengo esas referencias y porque entré no de día. Por ejemplo, el sol, el sol, todo este tipo de cosas. Ahora, ¿cómo hago de pronto en el Mundial? Ahorita en el Mundial de Inglaterra la cancha era, hagamos de cuenta, como en un hueco, por decirlo así, de alguna manera. Entonces, pues, digamos, no había ruido de carros. Entonces, ¿uno cómo hace? Igual para tomar cualquier recurso que, pues, que le sirva. Como referente. Exacto, para tomarlo a favor. Entonces, uno que puede utilizar el viento, puede utilizar, por ejemplo, ubicarse con dónde está el sonido de la cancha. O sea, todo ese tipo de cosas, uno le ayuda, pero eso ya uno lo hace por, digamos, por instinto y por supervivencia. O sea, ¿ustedes también seguían por el viento? Claro, el viento, el viento porque, digamos, en esa cancha el viento corría de norte a sur. Entonces, uno ya más o menos sabía, ya más o menos uno sabía que por dónde viene la corriente de viento usted va, usted va andando. Y va en la dirección correcta, si en algún momento los referentes auditivos usted los pierde, como el guía o el entrenador o el mismo compañero. Muchas veces uno no está enfocado ni siquiera escuchando al entrenador, sino el balón y a sus compañeros. Yo le decía alguna vez a algunos compañeros si era eso. Yo muchas veces ni escucho a mi entrenador. Yo escucho lo que me dice mi guía, mis compañeros, me meto mucho en eso. Entonces, yo tengo que utilizar muchas cosas sensoriales para ubicarme dentro de la cancha. Por eso yo muy pocas veces me desoriento. O sea, muy poco, muy poco. Es difícil que ustedes me vean desorientado que no sepa de pronto hacia dónde voy. Se supone que nosotros estamos orientados en este momento hacia el norte. Sí. Estamos a un metro de la valla. Y aquí ya está la valla. Y aquí ya está la valla. Ok. Y aquí ya está la valla. Cuando yo vaya a pasar por usted, usted simplemente me dice. Aquí o bueno, se hace que me dice que usted está ahí. Cuando yo pase aquí a Diego, usted me dice a mí. Acá. Oye, exacto. O estoy aquí o eso. Y yo ya paso por aquí. Vamos pues. A ver, aquí hay. Voy. Vamos. Voy. Voy. Tienes que pasar por frente de él. Luego por la falda y por el frente. Listo. Vamos a estar a un metro. Por el centro. Eso es. Viene, viene. Viene, viene. Eso es. Diego. La manera correcta de, digamos, o bueno, no correcta, sino pues recomendada, ¿no? Porque obviamente todos tenemos maneras distintas de frenar el valor. Es de esperarlo como cierres los talones un poquito. Y abre las puntas un tri. Eso. Y así es una manera de recepcionar. Listo. Entonces, como usted se sienta cómodo. Porque la manera de frenar el balón, igual que yo le he comentado ahorita, es una cualidad natural del jugador. Hay jugadores que frenan el balón muy bien y hay otros que lo esperan así como yo le doy. Con los talones cerrados y las puntas abiertas y simplemente esperan que el balón le pegue en el medio de los pies. Una buena, bate, bate, arco. Listo. Ahora bien. ¡Ataquen! ¡Cambio! 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 Bueno John, primero que todo, ¿qué tal? No, bacano, usted aprende rápido ¿Sí? Sí, chévere Bueno Ya llegamos metidos dentro del juego Siempre pues usted está más concentrado Y tiene que estar más atento, ¿no? Más atento al balón, más atento a quien le habla Más atento a la ubicación Claramente estático pues es un poco más relajado Pero ahí, ¿cómo califica el 1 vs 1? De 1 a 10 Estuvo bueno, estuvo bueno, 10, 10 Me gustó su edad Será lo importante ¿Y ahora con qué continuamos? Vamos con los penaltis ¿Vamos con los penaltis? De 1 De 1 Entonces usted lo puede tocar con las dos manos La idea es que el balón no le mueva Que el balón quede quieto Obviamente Tener el pie de apoyo Bien ubicado para que le dé potencia Eso Y Usted lo ubica ahí Eso Lo tiene ahí ¿Qué hacen algunos nocegos? Lo tienen a sacrificar pues Lanzan las patatas y patean ¿Qué pasa? Ubíquelo Escucha el arco Eso es Cuidado que no me va Esa es Esa es la manera de recolondarla ¿Por qué? Porque hay algunos nocegos que patean tomando distancia Pero iniciando Uno tiene que practicar mucho 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 para agarrar la plena Para llegar de frente al balón Porque si usted perfila mucho se puede escachar O puede coger el balón mordido Entonces No andan por seco a ti No van a ir afuera O muy suave O no Ni siquiera van a patear el balón Entonces De esa manera como usted patea Es la manera correcta Acá estoy ¡Ale! Sin duda alguna fue una de las mejores experiencias que uno puede vivir Se siente en verdad el fútbol Yo creo que había muchas ocasiones en las que uno corría y necesitaba quitarse por los La visera por pura inercia, por pura necesidad Pero lo que estos manes han experimentado, lo que han vivido La pasión que le meten a este deporte es inigualable sin duda alguna Y pues nada, futboleteros, aquí los invito a que conozcan este deporte, esta disciplina Y que lo sigan apoyando pues en los Panamericanos que se vienen ahorita En los Juegos Paralímpicos, mejor dicho en cual torneo se metan Por favor, aquí están ellos y pues nada, son unos cracks absolutos Las instrucciones muy jodidas Los referentes que tienen yo creo que es una de las cosas más brutales El sol, el viento, cierta avenida, cierto sonido, entonces es algo brutal Pues nada, muchas gracias a John que nos prestó tiempo de su entrenamiento Selección de Cundinamarca, a todos los muchachos Y pues nada, ahí estamos en la próxima Futboleteros Subtitulado por Jnkoil